Su sangre nos redimbió, y su espíritu dio, para darnos poder, y ser testigos de Él. Ya que nosotros llevaremos, y llevaremos su gloria, a cada buena invención, trayendo desesperanza, y nuevas descanso, y su amor nos impulsan. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo, de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos, tu amor y tu verdad. Bienvenidos a Ser Bien Casa, la iglesia nos cierra. Hoy es el tercer día de la temporada 54, de oración 777. Y un buen momento para poder colocar nuestra mirada en el Señor y lo que Él tiene para decirnos. Siempre, cuando se trata de lo que el Señor tiene para nosotros, hay algo bueno que está esperando allí, hay algo bueno que estamos a punto de recibir. Mire, el tema de la temporada 54 es Alianza de Bendición, segunda parte. Y el pensamiento del día de hoy, un pueblo santo. Dice la palabra en Deuteronomio 28, versículo 9 de la nueva traducción viviente. Si obedecen los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como lo juró que haría. Tal como juró que haría. Fíjate que hermosa palabra que el Señor nos da y nos regala acerca del compromiso que hay entre cumplir los mandamientos del Señor, lo que su palabra nos habla acerca de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Y entonces el Señor establece, sabes, que nos confirmará como su pueblo santo, como nación santa, como sus hijos santos, redimidos en el nombre de Jesús, redimidos en la sangre de Jesucristo, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. No se trata simplemente de un nombre, se trata de una condición especial que tenemos aquellos que ponemos nuestra mirada y nuestra fe, que creemos y obedecemos lo que Jesucristo en su palabra nos habla. Y que es importante poder saber cómo el Señor establece y nos da un título, nos da un nombre, nos da una posición, nos da un lugar especial en el cual tú y yo somos llamados pueblo santo. Vamos a orar y vamos a sumar nuestra fe en el día de hoy. Y creo que no es casualidad que esta palabra venga en una noche como esta, en el cual hay dificultades, situaciones, cosas sucediendo. Pero así también hay milagros ocurriendo. Hay un mover especial del Espíritu Santo que habla al corazón de muchos que están sensibles a su voz, que quieren escuchar al Señor. Quiero que sepas algo, Dios quiere hablar a aquellos que quieren escucharlo. Dios quiere hablarte en este día, quiere hablar directamente en tu corazón, porque Él tiene cosas que decirte que van a traer revelación, van a traer en tu vida, sabes, una apertura a tus pensamientos que te va a ayudar a restaurar, sanar y cada día lograr fortalecer tu fe. Vamos a orar, recuerda que estamos haciendo una oración especial, hay un listado de personas por las cuales yo voy a estar orando y cuando ore por ellos, voy a pedirte que tú sumes tu fe con mi fe para creer salud y sanidad para ellos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos llamas tu pueblo santo. Gracias, Señor, porque podemos confiar y saber y entender, Señor, que en ti somos santos, en ti hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Sabemos, Señor, que nuestros pecados han sido borrados a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te bendecimos y declaramos, Señor, que basado en esta fe, Padre Celestial, hay un fortalecimiento espiritual en nuestras vidas, hay un fortalecimiento en nuestro interior, en nuestro corazón. No nos dejamos llevar por las noticias, por las malas noticias, por las situaciones adversas, por las dificultades que el país está pasando, sino que declaramos y levantamos un clamor, un clamor que pasa por encima de lo que podemos pensar o entender, un clamor que llega al cielo, Padre Celestial. Así, Padre, como hay protestas, como hay batallas que se están librando en el mundo físico, Señor, muchas veces de una manera incorrecta, declaramos en el nombre de Jesús que hay una batalla que estamos librando los hijos de Dios en el plano espiritual que va a desatar en el plano físico libertad, salud, bendición, prosperidad y avance, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, te pedimos por esta ciudad, por este país, Señor, declaramos que cuando la gente se pregunte qué pasa en Colombia, la respuesta será que si el Espíritu Santo ha tomado control de ella. Cuando la gente se pregunte qué pasa en Colombia, la gente sabrá que tú has hecho un milagro, que tú has traído una respuesta, que tú has traído ese Salvador llamado Jesucristo que establece en nuestras vidas la respuesta para que sabiduría, entendimiento, conocimiento, sapiencia llegue a nuestras vidas y podamos ver el resultado en cada cosa que ocurre, Señor. Gracias, te damos también, Señor, y declaramos, Señor, que consagramos a nuestros niños y jóvenes al Señor. Declaramos ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús que consagramos a nuestros hijos, nuestros hijos, adolescentes, en el nombre de Jesús, jóvenes que están luchando, que están allí batallando en medio de sus ideas, en medio de sus circunstancias o la tristeza o la depresión, en el nombre de Jesús yo declaro, Padre Celestial, que tú haces una obra en ellos, tú tocas sus corazones y traes a ellos un espíritu reconciliador. Yo declaro en el nombre de Jesús, Padre Celestial, nuestros jóvenes guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo tienen un espíritu reconciliador, constructivo, de edificación y no de destrucción. Yo declaro en el nombre de Jesús que el enemigo es reprendido en todo pensamiento de destrucción que llegue a los jóvenes en tiempos como estos y declaro que para ellos hay una voz y para ellos, Señor, hay una respuesta en el nombre de Jesús. También te pedimos por corazones humillados delante de ti, Señor, que nuestra vida, nuestro corazón esté listo a poder cada día colocarse delante de tus pies para lograr recibir cada día, Padre Celestial, esa exaltación que tú prometes a aquellos que se humillan delante de ti. Hoy nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, te pertenecemos. A ti y delante de ti estamos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú haces una obra poderosa en nuestras vidas. También te pedimos por las familias en duelo, Señor, que en medio de todas estas circunstancias que hemos estado viviendo acerca de la pandemia, Señor, puede, por lo que está pasando, parecer que está pasando otra cosa, que ya ha pasado a un segundo plano, pero, Señor, las familias que están en duelo están pasando por dificultades y circunstancias, han sido golpeadas y declaran en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes salud y sanidad para ellos, que tú traes un bálsamo especial en sus corazones, Señor, derramas consuelo, derramas, Señor, llenas el vacío que pueden estar experimentando, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por cada persona que ha sido herida en medio de todas las protestas que se han presentado, tanto jóvenes como policías, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, somos un mismo pueblo y somos una sola nación y declaramos en el nombre de Jesús que hay paz, un espíritu de paz ahora en todas las calles, ahora mismo en el nombre de Jesús, en todo conflicto, en toda marcha, declaramos, Señor, que son invadidas por un espíritu de paz en sus corazones y en sus mentes, Señor, reprendemos al enemigo y reprendemos al destructor y declaramos que tu espíritu gobierna, trae paz y reconciliación en los corazones, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y ahora, Dios, declaramos, Padre Celestial, que a través de nuestra oración, Señor, podemos cada día establecer en nuestras vidas, Padre Celestial, una realidad y esa realidad quiere decir que estamos allí conectados con lo que tú tienes para nosotros, Señor, y te pedimos, Señor, por el listado de estas personas ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos que hay bendición para ellos, Padre, te pedimos, Padre, por Alberto Mejía, por Adel Moreno, por Alba Rodelo, por Alcira Garcés, por Alcira Ramos, te pedimos, Señor, por Aldo Castelboldo, por Alex García, por Alfredo Jueta, por Amparo Blanco, por Ana Peña, por Andrea Parada e hijo Andrés Tatis, Ángel Navarro, Angélica Giraldo, Angie Julio, te pedimos por Angie San Pedro, Antonio Betancur, Antonio José Betancur, Armando Martínez, Arturo Martínez, Astrid Guzmán, Belarmina Jaimes, Blanca Incapié, Brandon Cruces, Camila Besada, Carlos Altamar, Carlos Palomino, Carlos Parra, Carlos Rodríguez, Carmen Coba, Claudia Figueroa, Dakar Dueñas, Dayro Pérez, Daisy Uribe, Darío Besada, Darío Besada Carreño, David Castilla, David Velázquez, Diabanis Torres, Diana Pacheco, Diana Consuegra, Diabanis Montero, Douglas Méndez, Edgardo Elibrón, Edir Menko, Eduardo Jarma, Elena Restrepo, Elena Montiel, Elvira Stave, Enedi Uribe, Emil Pérez, Enrique Correa, Erika Mendoza, Eulario Echarris, Fabiola Zambrano, Fran Torre Negra, Gabriel Escayón, Gabriel Hernández, Gabriel Ramírez, Gema Andrade, Genes Mier, Glauco de la Cruz, Gloria Villarreal, Graciela Carreño, Graciela Colina, Grey Velázquez, Hugo Borras, Humberto Salcedo, Ibis Campo, Isaac Besada, Isabela Duque, Isabel Taborda, Isolina Sánchez, Iván Acevedo, Ivana Besada, Jairo Nava, Jairo Palomino, Jairo Sarmiento, Jairo Torres, Yaque Polo, Jarmin Carmelo, Javier Casiani, Javier Ramírez, Javier Reales, Javier Seares, Javier Tati, Jennifer Cruces, Yalmar Triana, John Vélez, Jorge Romero, José Aria, José Granado, José Fabilla, Juan Suárez, Julio Zambrano, Carol Sastoque, Caterine Velázquez, Kenny Casiani, Leonardo Besada, Ligia Barranco, Lili B. Cera, Lina Rodríguez, Lourdes Sánchez, Luis Camacho, Luna Martínez, Manuel Lineros, Manuel López, Manuel Rueda, Manuel Vergara, Marcelo Serrano, María Blanco, María Maso, María Pulido, Marilyn Morán, Marlon Polo, Martín Morán, Martía Serrano, Mauricio y Karen Huitrago, Meliane Orozco, Miguel Serrano, Milagro Herrera, Milena Mendoza, Miriam Caicedo, Miriam Cristancho, Neida Villa, Ninfa Cárdenas, Patricia Guzmán, Paula Besada, Pedro Sarmiento, Rafael Herrera, Rafael Lara, Randy Velázquez, Rebeca Chaparro, Richard Velázquez, Rocío Morales, Roger Bonbenzo, Rubén Vargas, Zahid Mansur, Sandra Ávila, Sandra Baguette y su esposo, Santiago Rodríguez, Sofía Segura, Sonia Fontalbo, Soraya San Juanelo, Stephanie Huiz, Stephanie Blanco, Tatiana Fernández, Teresa de los Ríos, Tomás Martínez, Tomás Martínez de Pinillos, Valentina Besada, Vicente García, Victoria Meléndez, Vilma Rodríguez, Wendy Camacho, Will Rolón, Yahaira Ramírez, Giseth Díaz, Judy Vázquez, Julie González, Sana Rodríguez, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos Padre Celestial que tú traes salud y sanidad para ellos, donde quiera que ellos estén, en el nombre poderoso de Jesús, muévete en sus corazones, actúa sobre ellos, Señor, te lo pedimos, te pedimos en el nombre de Jesús, que seas tú, obrando en sus vidas ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, derrámate sobre sus vidas, Señor, ahora te pido por cada persona, Señor, que nos está mirando en este momento, en este programa, y declaramos en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has entregado, salud y bendición para cada persona, ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que recibes ahora, de la salud y de la sanidad, a través de la fe, si lo crees, di amén, si lo crees, di lo recibo, si lo crees, di yo lo creo, si lo crees, di esto es para mí, si lo crees, apropiate de esta palabra, de salud y de sanidad, que Dios desata sobre tu vida, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos ahora adorarte, Señor, y decirte gracias, porque somos tu pueblo escogido, gracias, Señor, porque somos el pueblo santo tuyo de Dios, gracias, Señor, somos el pueblo de Dios, sí, Señor, lo creemos, Señor, lo creemos, y su Espíritu Dios, para darnos poder, y ser vestidos de Él, no nos podemos callar, de tu amor y verdad, de tu amor y verdad, oh, gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, y gracias por tu misericordia, somos el pueblo santo de Dios, y que bendición, el poder día tras día, el lograr conectarnos con esa gran realidad, que nos permite cada día establecer en nuestras vidas, la realidad del Señor en nosotros, amén, bien, vamos a la pregunta del día de hoy, vamos a la pregunta del día de hoy, que dice, ¿cómo vives en tu vida diaria, ser parte de un pueblo santo de Dios? ¿cómo vives en tu vida diaria, ser parte de un pueblo santo de Dios? y esto es importante que lo entendamos, y quiero que compartas con nosotros las respuestas, ahí en el chat, de la pregunta del día de hoy, te lo voy a repetir por tercera vez, ¿cómo vives en tu vida diaria, ser parte de un pueblo santo de Dios? muy importante, que podamos distinguir, cómo podemos vivir, ¿cuál es la mejor manera para poder vivir específicamente como un pueblo santo para el Señor? y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque nos ayuda a poder identificar la forma y la manera como el Señor desea que podamos hacerlo, amén, y es bien importante también que podamos identificar algo que tiene que ver específicamente con el saber que Dios nos ha escogido, no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, mira, somos el pueblo de Dios, somos su propiedad, apartados con propósitos completamente santos, guardados y preservados para Él, y cuando pensamos en esto, tenemos que saber que hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que saber qué hacer, qué no hacer, y para eso está la palabra, la palabra nos guía con sabiduría, y cuando uno piensa acerca de la palabra, los manatos del Señor, uno piensa que es que simplemente vamos a hacer la voluntad de Dios, pero quiero que sepas algo, que la voluntad de Dios dice que es buena, agradable y perfecta, por lo tanto, si Dios te manda a hacer algo, es porque lo que Él te manda a hacer, va en beneficio tuyo, así que ese es el momento en el cual uno tiene que entender y saber, cuando la palabra nos dice que hagamos algo que no queremos hacer, o que no hagamos algo que queremos hacer, ¿sabes? es bien en beneficio nuestro, y esto es bien importante que podamos entenderlo, mira, su juramento fue hacernos parte de su pueblo, hay promesas que lo afirman, y esto nos reviste de una gran identidad, esa identidad que el Señor nos selló en la cruz del Calvario, con su sangre poderosa, mira, debemos corresponder a esa elección, y que nuestros actos, palabras, y acciones, decisiones, demuestren que le pertenecemos completamente al Señor, vamos a ver algunas respuestas aquí de la pregunta del día de hoy, dice María de la Candelaria Consuela, dice, gracias Señor por mi vida, amén, dice, Ale 10, dice, paz y confianza en el nombre de Jesús, esperar en Él, dice, Vivian Sierra, dice, tengo dolor, por favor ayúdeme a orar, tengo muchos días con un dolor, en el nombre de Jesús declaramos por Vivian ahora, que se va el dolor en el nombre poderoso de Jesús ahora, dice, lucecita, dice, ayudando a las personas que lo necesitan a nivel físico y espiritual, y sanidad interior, vamos a recordar la pregunta, de lo que estamos leyendo, la pregunta es, ¿cómo vives en tu vida diaria ser parte de un pueblo santo de Dios? es la pregunta, entonces vamos a leer las respuestas, dice, Liliana González, declarando su palabra, en medio de las circunstancias que vivimos, dice, me informo, pero no dejo en mi corazón, en mi mente, se llenen de malas noticias, excelente, Sandra Cantillo, dice, en oraciones cada día, para estar en agrado con el Señor, Moreca Villalba dice, dándole palabra a las personas que no colocan ahora en, dice, dándole palabra a las personas, ok, ok, dándole palabra a las personas que están viviendo en enfermedad, fui instrumento de una persona que estaba conmigo y recibió el Señor en el programa de oración, excelente, Zully Campo nos dice, amando a Dios con todas mis fuerzas, esforzándome, dice, esforzándome por disfrutar el cumplir sus mandamientos y llevar una vida tranquila y llena de él, Katia Monroy dice, primero que todo, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos y ayudando al prójimo, Víctor Álvarez, pido oración por mi salud, bendecimos a Víctor y le declaramos sano, María de la Candelaria dice, Señor, hoy te pido por la vacuna que tengo que ponerme mañana en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que todo va a salir bien, Víctor Álvarez dice, tratando de conectarme con su presencia, Rafael Leal dice, vivir plenamente obedeciéndole, Vivian Jiménez dice, creyendo en sus promesas y sabiendo que él nos cuida y nos protege, Sara te dice, guardar nuestra vida en santidad y no hablar de los demás, dice Javier Medida en oración todas las noches, él y Patricia Apolo vivo en completa paz y reflejar mi testimonio, Diana Consuelo dice en oración siguiendo las enseñanzas de su palabra, Diana Hernández dice, dando gracias de lo que gracia ha recibido y enseñando la palabra, Jorge Echeverry dice, trato de vivir en una constante comunión con el Señor en adoración, Julio Zambrano dice, alegre, feliz, que otros vean la gracia de Dios en mi vida, aún sean en momentos difíciles, Carmen Angulo dice, compartiendo todo lo que el Señor hace en mi vida, en mi casa y en mi ciudad, amén Carmen, Sidney Martínez Navarro dice, le pido oración pastor porque estoy pasando por una pérdida de mi hermana, le pedí oración por ella, Maricera Pedroso, en el nombre de Jesús declaramos ahora mismo salud, sanidad, consuelo en el nombre de Jesús para Sidney Navarro, por su pérdida, el Señor te llene con su bálsamo, dice Edilza Ávila en oración por la paz de Colombia, dice Gloria Cova viviendo por su palabra, guardando su testimonio, vamos a ver que nos están diciendo acerca del chat de Facebook, nos escribe Edwin Pérez y dice, obedeciendo la palabra de Dios, dice el pastor Carlos Rudas, dice vivir bajo el temor de Dios y fluir y transicionar en la vida bajo ese temor, Olga Díaz Martínez dice, con temor y obediencia reverente de su mano derecha, en un propósito, confianza en mi amado Padre Celestial que Él mismo nos guarda para que el maligno no nos toque, yo soy la roca victoriosa, dice gracia y paz, en el Espíritu Santo nos guía a crecer y brindarle brecha de nuestros crecimientos a nuestro prójimo, como escogidos, cuerpo de Jesucristo, Catherine Higgins dice, vivir en santidad y obedeciendo, amén, que bendición tan grande el poder saber que hay muchas formas y maneras como podemos cada día vivir esa santidad que el Señor nos regala, vamos a la promesa del día de hoy, está en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que hermoso poder escuchar y saber que somos el pueblo santo de parte del Señor, y cuando eso ocurre hay una invitación tangible allí, una invitación implícita, perdón, allí real acerca de lo que significa Jesús acercándose a nosotros, ¿cómo puedes acercarte a nuestro Padre Celestial? Jesús es la respuesta, ¿cómo lo puedes hacer? Repitiendo una sencilla oración a la cual te voy a dirigir, ¿estás listo? Repite conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, entra en mi corazón, transformame, haz de mí una persona nueva, gracias Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración quiero felicitarte, tus pecados han sido perdonados, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y ahora, sabes, tienes un lugar en el cielo para ti, ¿qué viene para ti ahora también? En este tiempo, sabes, viene crecimiento espiritual, y como Centro Bíblico Internacional, como comunidad, nos hemos preparado para darte las herramientas que se necesitan, para que tu crecimiento espiritual sea efectivo, ¿cómo lo podemos hacer? Puedes iniciar dándole clic en el link de nuevos amigos que está ahí en el chat, si está bien este programa en diferido, puedes darle el clic en el link de nuevos amigos que está en el texto del video, llenando tu información, nosotros nos comprometemos con contactarte, nos comprometemos con presentarte un líder espiritual, que va a ayudarte al crecimiento espiritual, que es tan importante, vamos a colocarte en un espacio virtual, con otras personas que se reúnen semanalmente, a escuchar, a compartir, a hablar, y participar del crecimiento de la palabra del Señor, así que te animo a que puedas hacerlo, y comparte con nosotros, recuerda, no importa en qué lugar del mundo te encuentres, tú puedes ser parte del Centro Bíblico Internacional, bien, importante saber que en la medida que Dios hace cosas en tu vida, así también tú puedes cada día glorificarlo, si Dios ha hecho algo en tu vida, te pedimos, escribimos con un correo electrónico a testimonios arroba cbint.org, y comparte con nosotros lo que el Señor ha hecho en tu vida, esto glorificará el nombre del Señor, y te ayudará a ti a poder cada día lograr entender y comprender que el Señor quiere hacer cosas aún mayores para aquellos que activan su fea, así que escríbenos tu testimonio a testimonios arroba cbint.org, vamos al consejo del día de hoy que dice, nunca dudes que Dios te llamó para el pueblo santo, dice, nunca dudes que Dios te llamó para ser su pueblo santo, muy pero muy importante recordarlo de manera continua que el Señor te ha llamado para ser su pueblo santo, también recuerda que una de las cosas en las cuales tú puedes lograr cada día entender y comprender que puedes honrar al Señor, es a través de una donación, tú puedes ofrendar, tú puedes a través de una donación, tú puedes lograr que otras personas también puedan conocer de Jesucristo, y de esa manera tú puedes lograr que el Señor pueda tocar la vida de muchas personas, así que te animo a que si esto es para ti una bendición, tú puedas lograr también que otras personas sean también de bendición, solamente consiste en colocar una donación, puedes darle clic al link de donaciones que está ahí en el chat, o puedes entrar a la página web cbint.org y hacer allí tu donación, Dios te bendecirá grandemente por ello, amén, recuerda que estamos listos y dispuestos a poder atenderte, puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, puedes llamarnos o escribirnos, estamos listos para poder orar por ti, para poder darte consejería o información acerca de cada una de nuestras actividades, vamos a los anuncios del día de hoy en CBI en Casa, sabes hoy miércoles tenemos a las 8 de la noche, tenemos adoración íntima con Salomón de la Rosa, hoy miércoles a las 8 de la noche, te animo a que puedas conectarte y participar de este momento bien pero bien especial, mañana en CBI en Casa a las 5 de la mañana, Tiempo con Dios con el Pastor Frank Smith, no te lo puedes perder, a las 4 de la tarde Consejos Legales con la Doctora Esther Molinares, a las 5 de la tarde Transformadas con la Pastora Marlene Rincón, y a las 7 de la noche Oración 777 aquí con nosotros, sé que será de gran bendición para tu vida, así que te animo a que puedas conectarte, recuerda este programa si ha sido de bendición para tu vida y te ha gustado, te pido que por favor coloques me gusta ahí donde estás, recuerda copiar el link o el enlace de este contenido y compartirlo con amigos y familiares que te aseguro, será de gran bendición conocer y saber que son parte del Pueblo Santo del Señor, que tengas una noche extraordinaria, que el Señor te bendiga, que puedas ver como Dios se manifiesta en tu vida de una manera especial, y prepárate para el día de mañana, que el Señor tiene buenas noticias para ti, este es el Pastor Rafael, nos vemos mañana, Dios te bendiga. ¡Gracias!